Esto es Leyendas Urbanas a través de Telefuturo. Palma, 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 palma. Llegó el dueño de casa, señores. Llegó Luis Vareiro. Llegó el mono Tavarelli. ¿Por qué la lengua? Mostrarle el mono por qué la lengua. ¡A la mierda! Aplausos para el mono Tavarelli, señores. Aplausos para el mono. ¡Epa! ¡Aplausos, señores! ¡Es roce! ¡Bien, no! ¡Vamos, no! ¡Rose! Agarré de casa una taza que uso para desayunar personalmente. ¡Aplausos para el mono Tavarelli! Eso ya va la conexión de leyendas urbanas. Yo no sentí que cambió absolutamente nada, por lo menos mi vida en el público, ¿verdad? Si salgo, la gente siempre me muestra su cariño, su admiración. ¿Vos decís que ya no hay chance de terminar en Olimpia? No, ¿cómo veo? ¿Eh? No. No, pero no. Es muy difícil, aparte, el tiempo pasa, no, no, es que se va haciendo más fácil, ¿verdad? Bueno, por lo menos para el clásico de la lupa. ¿Cuánto más en el fútbol le sigo jugando? Como me dijo una vez, Pepe, estando en la habitación, y ahora que estoy cansado, así que me siento un poco más cansado, yo creo que cinco o seis años más y después ya me voy a tener que dejar ya. Todo el mundo dice que yo soy un aburrido, ¿verdad? Yo, el cumpleaños de Rocky, no me fui. Es aburrida, es aburrida. ¿Sí? Es aburrida. No, no, yo tengo mi hora, yo hoy no le regalo mi tiempo a nadie. Espera, espera, espera. O sea, yo tengo que dormir siete horas, tengo que tomar sol, tengo que entrenar. No, el año anterior, el año pasado, cerró su casa, y yo salté la muralla y me fui. Pero entreno duro, pero entreno porque me doy mi gusto. No soy de abusar, por ejemplo, pero si es que alguien me ofrece una empanada, no le voy a negar. Claro, una empanada. Nunca se rechaza bien. Vamos, Roque, una empanada. No fui mal al concierto, este es de la mamá gratis. Y todo el mundo saltando, y yo le digo, estoy sufriendo. Vos me amás, sí te amo. No me dio que venir más. Yo sufro, porque yo pienso ya lo que tengo que hacer el otro día. Obviamente que ahora por su paso a Inglaterra, lo de Julio Enciso es algo anormal, completamente diferente. Él se fue a un fútbol, a un fútbol, el mejor fútbol del mundo, al más competitivo. Julio, hoy por hoy, sigue siendo la carta más prometedora que hay entre nuestro fútbol. Este gol que yo tened en el miniclásico de La Lupa no fue nada arreglado. No, no fue nada arreglado. Sí, claro, ¿eh? Melánio. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!